Este obispo murió por ahí del año de 2001-2002 y que él pidió justo antes de su muerte que lo pudieran sepultar justo aquí en esta iglesia. ¿Qué hace un cuchillo aquí? ¿Hola? ¿Qué pasó? Güey, te aventaron algo. ¿Qué te aventaron? No sé, siento que algo me pegó. ¡Niño! Güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Y ya está. Está puliendo muy frío Se está poniendo muy frío Por acá Se podrá pasar por aquí Pasa Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Se escuchó Hola Se escucha Uy cabrón No mames La cubeta güey No mames No mames What the fuck, Gwyn? 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 Gracias.